Bienvenidos amigos, esto es todo lo que pasó en AEW Dynamite del 10 de julio. Iniciamos recordando la promo de MJF en Collision, en donde acusó al público de darle la espalda por otros luchadores. Ya en el escenario principal, Will Osprey apareció para responder a lo dicho por el ex campeón, una dualidad entre los dos abriendo los shows con sus respectivas promos, teniendo en cuenta que son de bandos diferentes. Will dijo que a pesar de estar disgustado por lo que le hicieron a Daniel García, no estaba sorprendido porque ya había habido rumores sobre lo inseguro que es Max. Todo esto porque, obviamente, atacó a Daniel García al ver que su popularidad iba creciendo y los fans lo iban olvidando. Además dijo que sabía por qué no tenía el aprecio de Max. Primero porque Tony Khan prefirió invertir en mejores luchadores para elevar y no enterrar o el Elite Wrestling. Segundo porque tiene mucho más talento que él y sobre todo porque representa la identidad de AEW, diciendo que representa las bases de la empresa mientras que él solo piensa en sí mismo. Sin embargo, a pesar de todo esto, dijo que lo respeta ya que es la basura de la gente y esa es su mejor versión. Desde hace 5 años lo es, dando a entender que en todos estos años su personaje no ha evolucionado para nada, además de que lo invitó a aparecer sonando la música de MJF, quien sí apareció pero no en vivo sino en la gran pantalla. Max le dijo que ha acabado con los favoritos del público, así que no debía sentirse tan especial porque solo es una moda. El nuevo juguete del público, quienes eventualmente se van a terminar cansando de él y lo dejarán de lado para llamar a otro el mejor del mundo. Así lo han hecho desde que MJF está en AEW. Así que tras asegurar que él no lucha para los fans sino para mejorar All Elite Wrestling, le lanzó el reto de luchar la próxima semana por el campeonato internacional, jurándole que dejará de luchar por las estrellas de Dave Meltzer porque las terminará mirando después de la paliza que le vaya a dar el excampeón. Reto que fue aceptado de inmediato por Will Ospreay, cerrando así el primer segmento del show. Con la llegada de Jeff Jarrett damos inicio a las finales por el torneo de Owen Hart, el dragón Brian Danielson vs. Hangman Adam Page, ambos apareciendo por el Tunnel Face porque Hangman siente estar del lado correcto de la historia, dato mamador del wrestling. Lucha que critiqué en el directo de Dynamite porque vemos Dynamite todos los miércoles en vivo y gratis, también Collision los sábados, por estar al inicio del show y no ser el main event. Cuán equivocado estaba. La lucha inició con Brian Danielson buscando la sumisión con el medio cangrejo que tuvo que cortar por las cuerdas, pero no se detuvo ahí sacando al vaquero del ring para lanzarse en tope. Regresaron al cuadrilátero con unas patadas desde la tercera cuerda, sin embargo, Hangman se desquitó llevando la lucha al borde para tomar a Brian Danielson y lanzarlo contra el pose del ring abriendo así su frente. Más adelante en la lucha, Page lo puso a girar tomándolo del cuello haciéndole sentir su ira hasta que cayó en las sumisiones de Danielson, que varió los movimientos solo para que nuevamente tenga que cortar las llaves gracias a las cuerdas, así que lanzó los codazos del Blackpool Combat Club, pero Hangman Adam Page estaba más entero físicamente, tomándolo en un Saito Suplex que lastimó más el cuello de Brian Danielson, que desempolvó el Spider German Suplex para vengarse, aunque terminó fallando el cabezazo desde la tercera cuerda y tuvo que soportar el crossface. Hangman revirtió de muy buena manera un moonsault transicionando a una tumba ropecuellos que no le dio la victoria y se vino un momento único para Brian Danielson porque logró sacar a su rival del ring para atacar con un centón desde las cuerdas, movimiento que hacía muchísimo tiempo no lo usaba. Continuó castigando con patadas al pecho hasta que recibió un Piledriver, prendiendo así las alertas no solo del equipo médico sino también de Jeff Jarrett, quien fue despreciado por Hangman por todos los años que estuvo en TNA buqueándose como si fuera Hulk Hogan. Está bien, tal vez eso no. El asunto es que Adam le quitó las cintas que protegían el cuello de Brian Danielson, a pesar de que estas cintas no sirven para absolutamente nada. Precisamente lo que no sirvió para nada fue esta acción de quitarles las cintas porque le dio tiempo de recuperación al dragón que lanzó la Busa Iconi para que tras intercambiar suplexes alemanes que en realidad no hicieron ningún daño porque todos cayeron de pie, el árbitro acaba recibiendo una Busa Iconi que lo terminó sacando del combate. Fue aquí cuando Hangman capitalizó la situación agarrando a correazos a Brian Danielson. Jeff Jarrett lo quiso detener descubriéndose como el nuevo referee. Había pensado en todo Jeff Jarrett porque estaba bastante acostumbrado a las interferencias. ¿O no Jeff? Tú sabes que sí, el asunto es que tras el Dead Eye de Hangman la cuenta solo llegó a dos. Para mí Jeff hizo la cuenta bastante lenta en ese momento. Esto no detuvo al vaquero que conectó la Bookshot Lariat pero al querer rematarlo repitiendo el mismo movimiento cayó en una cuenta que pudo cortar para conectar el crossface en busca de la victoria por su misión y fue aquí cuando Danielson demostró toda su experiencia sacándose una cuenta de la nada para llevarse la victoria, ganar el torneo y también asegurar su main event en All In allá en Londres. Sorprendiendo de paso a todos, incluyéndome a mí, que apostábamos por Hangman Adam Page vs. Swerve Strickland 4 en Wembley. A propósito de esto, su rival en All In, Swerve Strickland, hizo su ingreso pero no hubo interacción entre estos dos, al menos no en televisión porque de regreso Swerve Strickland se encontraba completamente solo en el ring. El campeón dijo que será un honor enfrentar a Bryan Danielson en Wembley para empatar las cosas entre los dos, ya que Swerve tiene una derrota ante Bryan Danielson. Pasando a otros temas, recordó la oferta de ser parte de Blood & Guts por parte de The Elite para luego confirmar que sería parte de la lucha pero en el equipo contrario, en el equipo de All Elite Wrestling, nombrándose como el líder del equipo y que hará dos cosas que Danielson no ha podido hacer. Una, ya la logró vencer a Will Ospreay y la segunda será vencer a The Elite. Ya para el final de la promo de Strickland, retó a Kazushka Okada a enfrentarse en una lucha de campeón contra campeón, ningún campeonato está en juego, diciendo que le enseñará cómo se lucha de verdad. Lucha que más adelante en el show fue confirmada, así que se prepara una gran cartelera para celebrar los 250 episodios de Dynamite la próxima semana. Tuvimos una nueva canción de Diaclain, ahora burlándose de los Jumbugs. Básicamente recordaron cómo los vencieron hace un par de semanas, dijeron que son el cáncer del wrestling, cosa que se había dicho también sobre CM Punk, también que se convirtieron en lo que más odiaban de jóvenes y que Okada solo está en AEW por el dinero, al final todo lo que nos mueve es el dinero. Segunda lucha del show, Street Fight, Samoa Joe vs Chris Jericho. Esta lucha se pactó tras el ataque que sufrió Hook la semana pasada, ya saben, le lanzaron una bola de fuego a la cara. Samoa buscaba vengar a su alumno en contra de Jericho, quien andaba más preocupado por su sombrero, el cual se lo devolvieron de la mejor manera, siendo dominado en el esquinero. Samoa aprovechó que lo lanzaron a las cuerdas para deshacerse de Brian Kidd y tras un butch bastante feo en el que ambos cayeron fuera del ring, Jericho se hizo del dominio de la lucha trayendo herraduras al combate porque el show se dio en medio de una feria de vaqueros, ya saben, estas cosas de caballos, gorritos y todas esas cosas, solo para ser lanzado sobre ellas. Esto es algo bastante característico en las luchas de Jericho. Trae algo y él es el que recibe el golpe. Además también recibió un centón sobre las mismas cerraduras, pero la cuenta solo llegó a dos. Tras unas patadas voladoras de hacer las cuerdas por parte de Jericho y el spot desamó a Joe haciéndose un lado, con Jericho partiéndose la cara completamente solo. Muy, muy buen spot, la verdad. La lucha continuó en la zona del público y en backstage con una ayuda salvadora para el árbol de la sabiduría que no dejó de domar a Samoa Joe, junto obviamente a Big Bill y Brian Kidd, quienes subieron al Samoano a un montacargas para que Jericho atraviese una pared a toda velocidad con el cuerpo de Samoa Joe, dando así final a la lucha y dando a Chris Jericho como ganador del combate. Una sorpresa para todos, incluido Cole Cabana, quien reapareció en la televisión de All Elite Wrestling, pero no para Jericho que se mantuvo bastante feliz aún cuando se llevaban a Samoa Joe en ambulancia. Ya acabaron con Hook, ya acabaron con Samoa Joe, incluso con Taz también, solo falta Katsuyo y Shibata. Mientras veíamos esto, en el ring se encontraban Claudio Castagnoli, Kyle Fletcher, Tomohiro Ishii y Pac para la tercera lucha del show. El ganador obtiene una oportunidad por el campeonato internacional. En esta lucha, Fletcher puso el pecho a la gran mayoría de ataques, acabando fuera del ring gracias a Ishii y Castagnoli, quienes intercambiaron golpes hasta el ataque de Pac que despachó nuevamente a Kyle Fletcher. Nada de esto evitó que tras acabar fuera del ring reciban una plancha tornillo de Claudio Castagnoli. Ishii sintió la ira de los luchadores de All Elite Wrestling, pero aún así pudo manejarlos a todos y cada uno para dar inicio al clásico momento de intercambiar movimientos en la lucha. Tuvimos una Poison Rana de Pac, gran antebrazo de Claudio Castagnoli y Piledriver de Kyle Fletcher, pero solo para una falsa caída. Es en este momento en donde Kyle Fletcher se pone la camiseta de All Elite Wrestling, porque el Claudio Coptero llegó con el franco tirador sobre Kyle Fletcher, quien además recibió un codazo desde la tercera cuerda y Brutalizer de Pac. Eso sí, esto no duró mucho gracias a Tomohiro Ishii, que salvó al australiano, pero no lo salvó para el final de la lucha, porque nuevamente Kyle Fletcher tuvo que recibir ahora el Black Arrow de Pac, quien con el Brutalizer se llevó la victoria por rendición. Una vez acabado el combate, el bastardo tomó el micrófono para decir que nadie le va a volver a quitar su momento en Wembley. Ya saben que el año pasado, lamentablemente no pudo participar, pero este año sí vamos a tener a Pac. No, no es el momento de Joe Hendry, es el momento en el que tú tienes que suscribirte activando la campanita, dejar tu like y dejar tu comentario. I believe in Hoop 2015. Eso tienes que poner ahí abajo en los comentarios, porque si no la Biblia del Wrestling te va a castigar, ya sabes, eso ayuda a que YouTube comience a recomendar más este canal, así que dame una mano, deja tu comentario, deja tu like y suscríbete si te ha gustado este contenido. Pasamos a René Paquette exigiéndole a Hangman respeto por su trabajo. El vaquero no le hizo ni caso tocando una puerta que estaba por ahí. La puerta fue respondida por Kazushiko Kada, quien no estaba con ganas de andar amable. Los bugs aparecieron antes de que esto llegue a mayores solo para oír a Hangman decir Tras fallar su celebración la semana pasada, Mercedes Monet llegó al show para dar un brindis por sus dos campeonatos. Aseguró que gracias a los CBPs quienes le dieron seguridad, nadie le va a interrumpir el día de hoy, porque si repasamos el pasado, presente y futuro, la CEO es la mejor que hubo, la mejor que habrá y la mejor que siempre existirá. Referencia a, primero, la promo de Britt Baker, quien la semana pasada habló del pasado, presente y futuro, además de la clara referencia a uno de los mejores de todos los tiempos, Brett the Hitman Hart. Así que, antes de que pueda hacer el brindis, apareció la doctora Britt Baker TNT, haciéndose espacio entre la seguridad, cerrando el segmento con la huida de Mercedes. La doctora, lejos del campeonato mundial, está buscando recuperar su lugar en All Elite Wrestling. Muy bien por ella, no siempre tiene que ir por el campeonato mundial, parece que es algo que ya ha aprendido Britt. Y con lo que vamos a ver al final de este video, amigos, la división femenina está... Antes del main event, vimos al pobre Brandon Cutler ser atacado por Darby Allin, quien no solo hace su regreso, sino que deja claro que irá por Jack Perry, además de que tiene algo preparado para el Dynamite 250, que es la próxima semana. Ahora sí, turno del main event, final del torneo de Owen Hart, Mariah May, acompañada por Tony Stormy Luthor, versus la actual campeona del torneo, Willow Nightingdale. Antes de la lucha tuvimos un código de honor por aquí, porque no somos animales, e iniciaron el combate con la fuerza de Willow Nightingdale, pero también la habilidad de Mariah May, que usó todo lo aprendido por Tony Storm para ganar la ventaja en la lucha. Willow respondió robando la Backbreaker de Mariah, rematándola con una gran plancha para una falsa caída, llevando la lucha fuera con una bala de cañón desde el borde del ring. Sin embargo, Mariah May regresó las acciones al cuadrilátero con unas patadas voladoras, caderazo y DDT para una cuenta de dos. La misma se repitió con Willow tras un Spinebuster, aunque terminó cayendo en una huracarrana desde las cuerdas al mejor estilo de Trish Stratus. Aún así, Willow Nightingdale sacó un Fisherman Bomb e intentó atropellarla, pero Mariah May demostró que había hecho su tarea estudiando a su rival, lanzando un cabezazo para que ambas terminen en la lona, cosa que fue aprovechada por Chris Stathlander y Toni Storm, quien distrajo al árbitro para que la ex mejor amiga de Willow Nightingdale la ataque a traición. Desde este punto, ambas protagonistas intercambiaron muchas cuentas tras varios ataques, hasta la bala de cañón de Willow, quien pensó que ya sería dos veces campeona del torneo, hasta que fue sorprendida por su rival con una cuenta rápida para volverse en la nueva campeona del torneo de Owen Hart. Con la cuenta de tres sobre Willow, todo era alegría para Mariah May y Toni Storm, quienes celebraron en el ring, corrieron rampa arriba para tomar el cinturón y la copa, pero en un plot twist que nos sorprendió más que el final del sexto sentido, Bruce Willis está muerto, Mariah May traiciona a Toni Storm, no solo le da un golpe a traición, sino que le da la paliza de su vida y a Luther también. ¿Por qué al mayordomo? ¿Por qué es clase trabajadora y no se va a quejar? Enseñanzas que nos deja el wrestling. Esto pudo haber sido el final y hubiese estado bastante bien, pero aún había más desarrollo de personaje para la pobre Eterna, quien debió haber tenido más cuidado con el zapato, en una escena que sorprende, no por el ataque, sino por cómo la cara de Toni Storm a cada golpe del zapato se va llenando más de sangre. Ni Aubrey Edwards pudo salvarse de la ira de Mariah May, que con un último beso cerró la unión con Toni Storm. Muy choqueante ver cómo acaba este Dynamite. Sin duda alguna, este final de este show en particular es uno de los mejores cierres de Dynamite en lo que va del año y tal vez también del año pasado. Es cierto que el resultado de este torneo era predecible. Todos sabíamos que iba a ganar Mariah May y tal vez sí, en algún punto todos sabíamos que le iba a traicionar, pero no que iba a ser en ese momento de una manera tan agresiva y que nos iban a dejar postales como estas, en donde Toni Storm está bañada en su propia sangre por confiar en su amiga o pareja. A lo mejor nos faltan más historias con otras luchadoras, pero este es el camino. Esto es lucha libre profesional. Nos hacen sentir cosas aquí y queremos saber qué es lo que pasa en el próximo capítulo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que te haya gustado el resumen de Dynamite. Muchas gracias también a los miembros del canal. La Christian Cerontueros, MaxMTZ, Extreme Zombie, Andrea, Ciccaba, CR, Cris Alpizar, Claudia Barca, Ricardo Platas, Eric Castillo, Omar Marín y Elías. Muchas gracias mis hermanos por ser miembros de este canal. Recuerda que por menos de un dólar puedes volverte miembro de este canal. Obtienes menciones al inicio y al final de los videos, emojis exclusivos en los directos de Dynamite y Collision que solemos hacer todas las semanas y cualquier video que no sea resumen lo ves 24 horas antes. Si quieres hacer algún tipo de donación puedes darle al botón de gracias para que con los super comentarios o super stickers dejes la donación que tú desees en tu moneda local así sabes cuánto estás mandando exactamente y como siempre aquí están todos sus comentarios del último video de Dynamite. Muchas gracias a toda la gente que comenta eso ayuda mucho a que YouTube comience a recomendar no solo el video sino también el canal así que si no has dejado tu comentario déjalo en este momento por favor. Lo que piden todos no olvides dejar tu like tu comentario y suscribirte si no estás suscrito activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Te estaré dejando unos videos por aquí que podrían interesarte para que te enteres de todo lo que está pasando en All Elite Wrestling y como siempre te digo disfruta la lucha libre y no las empresas. Pásala muy bien y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!